Gracias, Presidenta. Con su permiso, estimadas compañeras y compañeros diputados. Hoy es un día muy lamentable para nuestro país en materia de cuidado al medio ambiente, economía, apoyo a las familias, cuidado de la salud, entre otros aspectos que definitivamente esta reforma, como ya se ha dicho, no se ha detenido a analizar. Como ya lo han comentado mis compañeras y compañeros que me han antecedido, y especialmente la diputada Alcalá, lo advirtieron expertos que participaron en el Parlamento Abierto, lamentamos profundamente que este ejercicio siga siendo una simulación, pues poco se atiende a las recomendaciones de quienes participan, de los expertos. Esta iniciativa, como ya se ha dicho, viola diversas leyes, preceptos constitucionales y tratados internacionales, entre ellos el artículo cuarto constitucional, el cual establece el derecho a un medio ambiente sano y el Acuerdo de París. Esta reforma es un paso atrás, pues da prioridad a la generación de energía que usa combustóleo y diésel, colocándonos como uno de los pocos países en el mundo que le apuestan a las energías caras y contaminantes, atentando contra el futuro. Para poner un ejemplo, la central de combustóleo de Tula produce 5 millones de toneladas de emisiones contaminantes al año. Evidentemente se está planteando un peligroso detrimento al cuidado del medio ambiente, provocando el incumplimiento de los compromisos de México establecidos, como lo decíamos en el Acuerdo de París, poniendo en riesgo la responsabilidad de nuestro país para producir 35% de la energía renovable. Es decir, un poco más de un tercio de la energía consumida tendría que ser limpia, o lo que es lo mismo proveniente de fuentes hídricas, solares, de viento, geotérmicas o de gas natural. Contravenir lo establecido sería renunciar a este acuerdo por vía de los hechos, tenido como consecuencia la presentación de gran cantidad de controversias muy costosas para quienes se vean afectados, ocasionando un daño económico por la pérdida de inversión en proyectos de energía renovables. Es decir, otra vez indemnizaciones por cancelación de contratos de la industria, lo que se calcula en unos 200 mil millones de pesos, y las afectaciones en proyectos rebasarían los 400 mil millones de pesos. Quizás ellos tengan otros datos, pero los números los están rebasando. El cambio climático representa uno de los mayores retos a que se enfrenta la humanidad, no solo por sus implicaciones ambientales, sino también por las graves repercusiones que tienen la sociedad y la economía a nivel global. En este sentido, cabe mencionar que eliminar la obligación de que los suministradores de servicios básicos adquieran energía y potencia mediante contratos de cobertura derivados de las subastas de energías limpias organizadas por SENACE dificultaría el cumplimiento de compromisos internacionales de México justamente en esta materia. Y si esto no fuera suficiente, entre otras graves consecuencias de aprobar esta iniciativa, se estará afectando considerablemente, considerablemente, la economía de las familias mexicanas, sobre todo de las más necesitadas y de esas que ustedes prometieron, que primero los pobres al encarecerse 135 mil millones de pesos el sistema eléctrico nacional, y bueno, pues vamos a ver recibos de luz excesivos y el pago, como ya se hizo referencia, de más impuestos. Por lo anteriormente expuesto, presento reserva al artículo 35, tomando en consideración la generación y distribución de costos para la Comisión Federal de Electricidad, mismos que con esta reforma se van a ver incrementados hasta en un 22% de manera inmediata, y se destinarán más subsidios con la finalidad de que los usuarios finales no paguen más en su recibo de luz, creando una certidumbre que permita la construcción de infraestructura con criterios técnicos que aporten estabilidad y eficiencia del sistema. Los invito a escuchar, analizar, y sobre todo, no podemos ir en dirección opuesta a la que va el mundo, es totalmente irresponsable ir en contra de la ciencia. Gracias, presidenta y compañeras, por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.